Una joven de origen hispano a punto de terminar su preparatoria para luego ir a la universidad no se quedó cruzada de brazos para lograr sus metas. Sin computadora en casa para terminar sus tareas logró conseguir un procesador personal y con ayuda de profesionales pudo ponerlo a trabajar. Juan Carlos González desde Los Ángeles habló con Cassandra Martínez, quien sueña con ser higienista dental. Realizar algún proyecto o simplemente una tarea es más complicado para Cassandra ya que no cuenta con una computadora propia. A veces quedo después de la escuela y uso la computadora de la biblioteca aquí o quedo después de mis clases para usar la computadora de mi maestra y acabo mi tarea aquí antes de ir a la casa. Al llegar esto a oídos de la organización Family Strengthening hicieron lo posible por conseguir una computadora para la jovencita de 17 años de edad, quien está a punto de graduarse de la preparatoria. Lo único que ella tenía que hacer era asistir a sus instalaciones y con la ayuda de una profesional armar dicha computadora. Es para poder darles herramientas que pueden usar no solamente ahorita, pero cuando siguen adelante con su educación para graduar de la escuela, para que sigan al colegio y luego cuando ya tengan su trabajo ya de adultos, ¿verdad? Así es, aplicando la teoría de que es mejor enseñar a alguien a pescar que darle el pescado. La futura higienista dental llegó de acuerdo a lo planeado y de inmediato puso manos a la obra, siguió paso a paso las instrucciones, conectando cada una de las partes internas, después el teclado y el tablero. Y en aproximadamente una hora ya había armado la computadora donada por las compañías Kano y Best Buy Tech Center. Estuvo un poquito difícil, pero most... most of the time it was pretty easy. Con la ayuda adecuada, un poco de tiempo y dedicación, Cassandra obtuvo la computadora que tanto le hacía falta y que seguramente le ayudará a realizar sus tareas y proyectos, pero en su casa, sin tener que depender de los horarios de la escuela o de la disponibilidad de las computadoras de la biblioteca. Puedo ir a práctica y luego ir a la casa a comer y bañar y luego puedo hacer mi tarea, pero cuando yo quiero... Hay que recordar que Cassandra lleva una vida muy ocupada ya que se encuentra en el último año de preparatoria. Trabaja en este restaurante de la ciudad de San Antonio, Texas, los fines de semana y además ayuda a su mamá a cuidar de sus tres hermanos menores que ella, a veces llevándolos a la escuela, cocinándoles y limpiando la casa. Ella quiere ser higienista dental para trabajar y ayudar económicamente a su familia y posteriormente estudiar la carrera de dentista. Lo importante es recalcar que independientemente del estado del país donde se encuentre y de la situación en que estén, siempre hay ayuda. Lo importante es buscarla. En San Antonio, Texas, Juan Carlos González, Univisión.